Paso a la primera entrevista del día, ya nos encontramos con Carla Rosero, candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Avanza Lista 8, precisamente pues para hablar sobre toda esta problemática. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida a Unnoticias. Buenos días. Buenos días, licenciada. Un saludo cordial a todo el medio de Cato Media, de la universidad, igual a todos los que están conectados, ciudadanos a nivel nacional a través de sus redes. Un abrazo para ti. Así es, candidata. Y bueno, ya para entrar en materia, la pregunta de Cajón. ¿Por qué usted aceptó la candidatura a la vicepresidencia de la República? ¿Cuál es su proyecto y su plan país? Bien. Hace más de tres años, yo hablo nosotros porque no es solo escalar o cero, como especialista en seguridad, formo parte de algunos directorios especializados justamente en seguridad, tanto pública, ciudadana, contra el crimen organizado, transnacional. Preocupados por la situación, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, pues hicimos una propuesta de plan seguridad y ese ha sido aterrizado de Ecuador, que se llama Plan de Artillería contra la Pillería. Pues he estado en algunos medios de comunicación que ha tenido la gentileza, pues, bajo esta expertise de invitarme. Y hemos estado haciendo planteamientos ya más de un año a dos años respecto a la seguridad pública y seguridad ciudadana en Ecuador. Ante esta coyuntura, pues, tuve la gentil invitación justamente del candidato a la presidencia de Avanza, justamente, que es Luis Felipe Tillería, y mira lo que es la realidad hoy por hoy del país. Tenemos dos crisis bien aterrizadas, bien duras para el país. Por un lado, el tema económico y por otro lado, el tema de seguridad y sectores estratégicos. Justamente Luis Felipe, ante esta coyuntura, pues, ya he venido conversando muchos, muchos, muchos meses, pues, me presentó un buen plan económico para el país. Él es un especialista, justamente, de cuarto nivel en finanzas públicas, pues, único ecuatoriano y latinoamericano, pues, nombrado en Londres como concejal de esa ciudad tan importante. Y adicionalmente, por otro lado, Carla Rosero, una persona especialista en seguridad, con un plan armado contra la delincuencia, el DOD, y obviamente el narcotráfico, delitos conexos. Y sobre todo, también, que la ciudadanía conozca, pues, yo soy ingeniera del sector eléctrico-electrónico. Mi base de ingeniería, justamente, es el tema del campo de acción del sector estratégico como parte del directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha y adicionalmente de algunos directorios como experta en seguridad. Entonces, ¿qué más que un país con tres crisis bien definidas poder tener un presidente y una vicepresidenta que, pues, tengan un plan armado, un programa estratégico para ello, y sobre todo tengan el conocimiento de ello? Creo que eso es importante, licenciada. Hoy por hoy no podemos improvisar. La realidad de Ecuador demanda expertise, demanda tener un plan país, y más allá de ello, somos ciudadanos comunes, que ya cansados de la realidad actual. Con esa propuesta queremos cambiar la estructura, queremos cambiar la situación del país. He escuchado tanto que hay pugnas, peleas entre un lado y el otro. Se analiza la causalidad, pero ¿quién está poniendo propuesta? ¿Quién está definiendo la solución? Esa es la idea de nuestro planteamiento. Positivo, realmente con plan, realmente estratégico, sumando y multiplicando esfuerzos. Y quiero agradecer a Avanza. Mira que hay un tema democrático importante. Nosotros fuimos invitados. Se hizo unas primarias con más de 700 miembros a nivel nacional. Y el 95% de ellos, 95% es su democracia, ¿no? No todos van a estar acorde a tu propuesta. Ese es el papel de la democracia, de recuperar ese papel de la democracia. Pues votaron por Luis Felipe Tillería y Carla Rosero para ser candidatos. Y así fue. Hoy por hoy, cumpliendo lo que pide el CNE, pues estamos ya calificados y en esta contienda política. Sí, usted en algunas entrevistas menciona sobre el modelo de diplomacia de la guerra, que es importante tener buenas relaciones internacionales. Cuéntenos acerca de este modelo. Acabas de dar un punto importante, ¿no? Hoy por hoy, esto es geopolítica. A nivel de seguridad se tiene que manejar geopolítica. Y dentro de ello es el papel del DOC, que es la delincuencia organizada transnacional, sus delitos conexos que están arraizados aquí en Ecuador. Y sobre todo, ver cómo ello se alinea a estos negocios de narcotráfico y otros adicionales. Entonces, parte de nuestro planteamiento en el plan de artillería contra la artillería es justamente la diplomacia de la guerra. Son cinco estrategias bien aterrizadas en un plan programático que justamente involucra, por tema obviamente del tiempo y medio, solo voy a copar dos, el que podamos tener un eje centralizado que va a tener profesionales del sector, exmilitares, expolicías, gente de la academia. Parte importante de la solución del país y que no se ha hecho es involucrar a los gremios de profesionales, a la academia. Entonces, nosotros ya tenemos un equipo, de hecho, vuelvo a asistirte, ya no es hecho al azar. Y estos, como equipo, harían lo que se llama la comunicación efectiva y los planes de gestión en los diferentes países. Luis Felipe justamente está trabajando estos dos meses, él está pues en Inglaterra, y hemos estado haciendo justamente este plan estratégico relacional, que es una parte importante, con diferentes países, obviamente, donde hay expertices de tecnología, el tema de procedimientos operativos, el tema de conocimiento del DO y del narcotráfico internacional. Esto es importante. Hoy se habla y se está discutiendo en la Asamblea justamente el tema del involucramiento de fuerzas dentro del país. Hay que entenderlo y cogerlo con pinzas. Un FOL es un centro operativo de avanzada. Eso es interesante, sobre todo en el tema del tráfico de drogas, del camino de cadena de valor, que normalmente sale por vía aérea, vía marítima y vía, obviamente, submarina. Entonces, ahí el papel de un FOL suena interesante, pero tiene sus aristas que deben ser controladas. Por ejemplo, vuelos de antinarcóticos es interesante, controles efectivos en fronteras es importante, las tareas internacionales y multilaterales, eso es importante dentro de nuestro planteamiento. Y dos, la información. Es decir, no gana el país, no gana el país solo poniendo bases extranjeras aquí. Esa no es la solución. La solución es haber integrado previo estos parámetros claros de tareas, multitareas, ¿no es cierto?, multilaterales, entre los diferentes países y cómo se va a manejar la información proporcionada. Yo no gano nada poniendo aquí bases de FOL, que es un centro operativo de avanzada, que es lo que se hace a nivel, por ejemplo, marítimo. Por ejemplo, puede ser una GATF de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y entender que cómo voy a hacer las coordinaciones de información, ¿para qué? Para ahí sí, técnicamente en el país, poder hacer una avanzada, un procedimiento operativo en territorio, en este caso marítimo, tener el tema tecnológico involucrado. Ahí funciona. Si no, ¿para qué? ¿Para qué el involucramiento aquí en el Ecuador si yo no tengo esa conexión? Esa es parte de la diplomacia de la guerra. Y punto dos, recuerda que el Ecuador tiene una crisis económica. Y para poder ganar esta guerra, que yo sigo insistiendo en algunos medios de comunicación, esta guerra hay que ganarla, se debe hacer y un tema financiero importante. ¿Por qué? Porque un brazo importante de estos grupos de DOC y narcotráfico es el dinero. Entonces, por un lado, la diplomacia de la guerra integra estos apoyos, ¿cierto? Estas tareas internacionales y multilaterales. Pero por otro lado, en Ecuador, tengo que hacer el otro papel, el otro trabajo que tengo que hacer, que es justamente cortar y ir cortando estas economías ilegales. Esto es, por ejemplo, fortalecer la UAFE, que ha desaparecido en su integrabilidad, crear un CER, que es un CER, un CRT, es un equipo de respuesta ante emergencias informáticas. Hay que hacerlo ya, porque hay muchos ataques también, no solo a nivel de territorio, sino a nivel de redes, a nivel de información. ¿Y qué pasa? Si yo genero un control del financiamiento al terrorismo y las economías ilícitas, estoy rompiendo esa barrera, esa cadena de valores, esa parte importante de este negocio, ¿no es cierto? Y por otro lado, estoy involucrando con diplomacia, por eso es la palabra de nuestro plan de artillería, la diplomacia de la guerra, con esta integración de información, esta integración de equipos, esta multilateraleidad en la información y los apoyos que se pueda recibir. Eso es importante en el tema de esta guerra, ¿no? Sí. Con esas propuestas, usted, bueno, junto a su binomio, piensan enfrentarse en esta contienda a una gran cantidad de binomios, ¿no? ¿Qué expectativas tiene, avanza, de poder llegar a segunda vuelta o de pronto ganar, siendo ustedes figuras, rostros literalmente nuevos? Muchísimo, muchísimo. Sabes que parte importante creo que el ciudadano, en esta contienda, más que nunca, por todo lo que ha vivido el ecuatoriano, con estas tres crisis, sobre todo, que se están desarrollando hoy por hoy en nuestro territorio, a observar a los candidatos, ver sus perfiles, ver qué tanto encaja en la problemática del país y escuchar la propuesta. Mira que desde el CNE nació una propuesta de que haya un debate vicepresidencial. Yo públicamente he dicho que es importante porque eso es la democracia, que también el ciudadano, no solo por rostros, elija. Y esa es la motivación que estamos teniendo. Mira que estamos caminando en territorio con propuesta, ¿no? Es duro la contienda y a nosotros nos gusta justamente enfrentarla y hemos hecho mucho plan en campaña, se han hecho muchas estrategias para, sabemos, sabemos que no somos los más conocidos, pero sabemos que tenemos ya la propuesta y solución. Entonces, ¿por qué no hacerlo para un proyecto país? Y dos, Carla Rosero y Luis Felipe Tillería no tienen luego que en gobernanza, y eso es lo que ha pasado en el país. Hay que hablar sin pelos en la lengua. Lo que pasa es que cuando tú dependes luego en gobernanza y debes, bueno, sabe que a los bancos necesito esto, a la parte de las empresas, vea, necesito entregar esto. Cuando tú no tienes esos hilos, ¿no es cierto? Esas aristas en las cuales una vez que tú ganaste la campaña, tienes que en gobernanza tener que responder a esos intereses, ¿dónde está el país? ¿Dónde queda esa propuesta del país? Es lo que está pasando. Y es por eso que ciudadanos comunes, como Carla Rosero, como Luis Felipe, bajo esta realidad nos hemos propuesto, pues, ganar esta primera contienda, que es pasar a la segunda vuelta. No te digo que es fácil, pero estamos haciendo todo el trabajo que necesitamos hacer. Y dos, porque somos el único binomio que tiene los tres perfiles necesarios, el tema eléctrico, el tema de seguridad y el tema económico. Y dos, porque somos ciudadanos comunes que no hemos participado activamente en política, políticos viejos, no es cierto, la vieja política, y que queremos cambiar esta estructura con un plan. No solamente criticando. Ustedes, si pueden escuchar, y yo siempre he dicho en las entrevistas, vean, escuchen la propuesta, revisen las redes, qué han hecho. Incluso nosotros, por la formalidad licenciada, nuestra propuesta, de hecho, la hemos formalizado, y nosotros estamos haciendo mesas de trabajo en las diferentes provincias, es un trabajo conjunto, conjuntamente con Avanza, ¿no? Que como estructura, ustedes saben, tiene 16, obviamente, autoridades a nivel nacional, 17 en alianza, ¿no es cierto? Y que con ellos hemos hecho ya unos planes que están trabajándose para dar a conocernos como candidatos. Eso es importante, para que la ciudadanía escuche y sea una decisión de la ciudadanía, pero por propuestas, no por rostro, no porque es el más conocido o es un político que ya está. Creo que hoy por hoy es una responsabilidad. A temas de seguridad, ¿no? Candidatos como Jan Topic, Pedro Granja, Jimmy Jairala, han denunciado atentados y amenazas en su contra. ¿Hay o ha habido algún hecho similar en Avanza? Dos cosas importantes. Primero, nosotros sensiblemente ante la situación, pues, manejamos y mandamos nuestra solidaridad comunicacionalmente, estoy hablando, Luis Felipe y mi persona, pues, ante los tres hechos que tú acabas de comentar. Creo que hay una gran responsabilidad, y hoy te hablo, salgamos un poquito del papel de la candidata, y más bien del experto en seguridad, hay un gran papel importante de responsabilidad del Consejo Nacional Electoral en proteger a los candidatos. Mira lo que pasó en la contienda con Fernando Villavicencio. Entonces, creo que es importante. Pero también es un papel importante del candidato y del binomio ante la situación, analizar la amenaza, ver la vulnerabilidad y saber cómo actuar. Y eso, Luis Felipe y Tederí y Carla Rosero lo están haciendo, ¿no? Bajo este perfil de seguridad, ¿no es cierto? No podemos decir que no va a pasar. Sería irnos contra la realidad del país. Sin embargo, hemos sido prudentes, estamos blindados, tenemos las cápsulas necesarias, pero igual estaremos atentos a cualquier situación que puede darse, no solo con el binomio, por favor, estamos hablando de todos los candidatos a nivel nacional que obviamente están caminando. El Consejo Nacional Electoral, bajo la situación actual, ha asignado cápsulas para los diferentes binomios. Yo más bien, a los diferentes binomios, yo les indico que es importante que ustedes se comuniquen, genere los procesos necesarios para que puedan ser asignados justamente estas cápsulas y tengan este blindaje necesario durante este preproceso, ¿no es cierto? Porque todavía ustedes saben que no estamos en campaña, ¿no es cierto? Y ya en forma dura en campaña. Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar. Indicar si ha habido o no amenazas por temas de seguridad no es lo prudente y de hecho comunicacionalmente hay que manejarlo muy bien, pero es importante que ustedes conozcan que nosotros sí, bajo el perfil que obviamente yo manejo, estamos haciendo todos los contingentes necesarios y hemos hecho todo lo que procedimentalmente se tiene que hacer con la responsabilidad no solo sobre Luis Felipe Calrosero, sino sobre la gente que está con nosotros, sobre nuestras cápsulas de seguridad y sobre todos los involucrados políticos y demás que están caminando con nosotros. Por su parte, pues también las relaciones entre el presidente Daniel Novoa y la vicepresidenta Verónica Abad no son como un ejemplo a seguir y cambian esta visión del binomio presidencial en Ecuador y también nos hace ver la importancia que es compartir las mismas líneas ideológicas. En el caso de ustedes ganar las elecciones, ¿podría surgir un escenario como este? Excelente pregunta. Cuando tú generas las reglas del juego, entiendes la necesidad y el objetivo mayor, que es el país, y pones claro, ¿dónde es humo? ¿Por qué debe haber estas peleas, estas cosas de no ponerse de acuerdo entre presidencia y vicepresidencia? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se da? Cuando de inicio tú no sabes dónde puedes sumar y multiplicar. Con Luis Felipe, de hecho, las mesas de trabajo que estamos realizando, que ya son periódicas, antes lo estábamos haciendo cada mes dos mesas, ahora lo estamos haciendo diariamente una mesa y semanalmente una devaluación de cómo vamos llevando el tema, sobre todo de algunos planteamientos que estamos levantando en territorio para fortalecer aún más la propuesta. Y mira, Luis Felipe, con toda la generosidad, porque también es eso también, me ha dicho becarla. Tú eres experta en seguridad, tú eres experta en el sector estratégico, sumemos ahí, multipliquemos ahí. Yo, Luis Felipe, manejo el tema económico, manejo estos temas, manejo el tema educación, yo también soy docente, pues ya muchos años, hay un tema de innovación que nosotros estamos planteando. Entonces, mira, cuando tienes las reglas claras y sabes dónde vas a sumar, ¿por qué va a haber conflictos? Y dos, actualmente y en nuestra normativa, y esto es un tema también que el Ciano, constitucionalmente, la vicepresidencia ejecuta las tareas encomendadas por la presidencia. Entonces, si es que la presidencia tiene contexto y entiende las necesidades, dice, bueno, tú, por favor, tu apoyo va a ser en estas áreas. Y eso es lo que hemos hecho con Luis Felipe. Creo que hay que cambiar. No es nuevo que haya esta discrepancia, esta problemática entre presidente y vicepresidente ya en gobernanza. Creo que es importante plantear desde antes cómo se va a manejar y para qué evitar de esta manera conflictos que se pueden dar. Bien, 8 de la mañana y 21 minutos. Candidata, por cuestión de tiempo tenemos que finalizar y sin duda quedan algunos temas sobre la mesa. Entonces, dada la invitación a una próxima ocasión en Unoticias. Gracias. No, yo muy agradecida. Creo que ese es el papel de los medios de la democracia, aperturar para que todos los candidatos puedan pasar por su audiencia. Y obviamente la ciudadanía puede escuchar a los candidatos y pueda hacer la elección más adecuada, pues, de los comicios que se realizarán en 2025. Acojo tus palabras. Bienvenidas sean las veces que ustedes nos quieran invitar. Aquí estaremos. Así es, ahí estuvo con nosotros Carla Rosero, candidata a la vicepresidencia por el movimiento Avanza Lista 8.